¿Qué es lo más de los vecinos que no tienen para pagar 10 pesos que vale un pelado aquí en Cuba? Yo, de la Unión Patriótica de Cuba, Daniel Ope de Moyo, opositor pacífico, en mi pequeña localidad, que esto no se puede llamar ni barbería, hago trabajo gratuito para ayudar a la comunidad. Como usted ve aquí, este es el cuarto que él cogió para barbería, para hacer el trabajo gratuito. ¿Cómo usted se llama, señor? Julio. Julio Chabón Duarte. ¿Cómo usted se siente? ¿Qué usted me puede decir sobre el trabajo que está haciendo Daniel Ope de Moya, aquí en el barrio Ocho de Moyo? Vamos a ver, es un trabajo bien, bien con la agenda. El trabajo de Daniel Ope de Moya. Hoy comenzó el trabajo social de la Unión Patriótica de Cuba. Señor Dani, ¿a qué lo conllevó a hacer el trabajo comunitario ese en el barrio, en los barrios de Palma a Soriano? Me ha conllevado muchas cosas porque como ahora en Cuba han demasiado desempleo, ya muchos obreros no... y peguen a la Unión Patriótica de Cuba. El ándalo gratuito al joven. ¿Qué te marca? El ándalo gratuito al joven. 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 No, si no va a faltar, es un cliente. No, si no va a faltar.